Hoy convertimos el alfajor viral de Havana en una torta alfajor, la mejor versión casera con el paso a paso para todo principiante. Si te gusta la idea y querés descubrir cómo hacerla, quédate para verla y ponele me gusta al video. Vas a necesitar 150 gramos de manteca blanda, también llamada mantequilla sin sal, y 100 gramos de azúcar. Batís hasta integrar. Añadirle una cucharadita de miel, una cucharadita de esencia de vainilla y la ralladura de una naranja. Depende de cuánto te guste sentir el sabor, podés ponerle un poquito más o un poquito menos de ralladura. Y los integras junto con un huevo. Por otro lado, mezcla 200 gramos de harina común 4 ceros o harina de todo uso, 25 gramos de cacao amargo y una cucharadita de polvo para hornear. Ahora volcás a la mezcla anterior y formás la masa. Podés terminar de unir en la mesa, pero es importante que no amases, solamente vas a unir. Envolves en film y llevas a la heladera por media hora. Para el relleno del centro vas a necesitar 100 gramos de chocolate blanco, 100 mililitros de crema de leche o nata para montar, es la que se utiliza para hacer crema chantilly. Tiene que tener mínimo un 35% de materia grasa y 100 gramos de dulce de leche repostero. Lo llevas al microondas en intervalos de 20 segundos hasta que se combinen y quede así. Ahora dejas reposar en la heladera por una hora. Una vez fría la masa vas a dividir en dos y estirar a 4 milímetros de espesor aproximadamente y cortar dos círculos de 18 centímetros. Podés ayudarte con un poquito de harina para estirar, yo lo hago con papel film. Y no es necesario que lo hagas en un molde de torta, si tenés una placa podés hacerlo ahí. Ponele papel manteca para que no se pegue o podés enmantecar y enharinar. Y antes de mandar al horno vas a ponerle la sal marina o si no tenés podés usar sal gruesa. Y ponele cada tanto no te vayas a pasar. Ahora llevas a un horno precalentado a 170 grados centígrados por 20 minutos. Dejalas enfriar. Bate el relleno que dejaste en la heladera un par de minutos para cremar. Y antes de usarlo vas a hacerle un borde de dulce de leche a una de las tapas. Son 400 gramos de dulce de leche repostero. Hacelo doble para que contenga bien el relleno cremoso de dulce de leche. Emparejalo y ponele la otra tapa arriba. Y para emprolijar untarle el dulce de leche que quedó por los laterales. Esta semana vamos a estar festejando la semana del alfajor con muchas recetas alfajoriles. Así que suscríbete para no perderte ninguna. Para bañarlo derretí 250 gramos de chocolate semi amargo a baño maría o microondas en intervalos de 30 segundos. Y para que quede más fluido añadile 20 mililitros de aceite neutro. Puede ser de girasol o maíz. O en caso de que te guste también podés usar aceite de coco. Mezcla bien. Y ahora sí, empezás bañando la parte de arriba y los laterales. Si es necesario, ayúdate con una espátula para cubrir bien. Y ponelo sobre una rejilla con algo debajo para reutilizar ese chocolate que cae. Déjalo secar sobre papel manteca o papel film o plancha de silicona. Y ahora sí, termina cubriendo la parte de abajo con el chocolate que nos quedó. Y listo, así quedó inaugurada la semana del alfajor. No te pierdas las recetas de alfajores que voy a publicar esta semana. Hoy publiqué un short con unos alfajores express al estilo marro. Podés ir a verlos. Un me gusta y un comentario si podés es de mucha ayuda. Déjame saber de dónde me ves, si te gustó la receta y qué otra versión te gustaría. Te mando un abrazo super sweet y nos vemos en la próxima.